Artículo 38. Potestades. Apartado H. La fe pública de sus actos, acuerdos y contratos en los términos que determina la ley. Apartado I. La revisión de oficio de sus actos y disposiciones en vía administrativa. Y apartado J. En general cualquier otra facultad de autotutela que le reconozca el ordenamiento jurídico.